¡Qué muchachos! ¡Un abrazo! ¡Y ahora! ¡Oye! Te dices mucho cariño, necesito por lo de ti Que tú tienes la culpa por deter tu corazón Conviste mala suerte, ya te tocó perder El tiempo tus heridas pronto a pronto salará Quizá mañana más tarde otro amor encontrarás Me envíes tus tristezas, ya no llores corazón Y esta mañana más tarde otro amor encontrarás No olvides tus tristezas, ya no llores corazón No llenes corazoncito, no supo por favor Esa mujer no te quiere, no te supo valorar Me diste mucho cariño y así sé por lo de ti Pero tú tienes la culpa por sentir tu corazón Tuviste mala suerte, ya te tocó perder El tiempo a tus heridas, pronto a pronto salará Y esta mañana más tarde otro amor encontrarás No olvides tus tristezas, ya no llores corazón Y esta mañana más tarde otro amor encontrarás No olvides tus tristezas, ya no llores corazón Y esta mañana más tarde otro amor encontrarás No olvides tus tristezas, ya no llores corazón Y esta mañana más tarde otro amor encontrarás No olvides tus tristezas, ya no llores corazón Y la gente que sigue llegando ¿Cómo estamos? ¡Salud! ¡Hoy a mi gente bonita, sí señor! ¡Hueva! Con las malmas arriba, las malmas... ¡Hueva!